Sergio, le pagaron, le pagaron por esa información, ¿no? Fue la imagen de la semana, el ingreso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, al centro de justicia, previo a la prisión preventiva. El audio que inició todo. ¿Cuál es la primera ua que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etc. Qué errores lleva, qué hueva, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta, es un huevón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos. Ahora fue el mismo abogado Luis Hermosilla, que en su declaración como testigo en Fiscalía, contó que tiene más de mil contactos en su teléfono. Y el caso ya proyecta lo que sería una verdadera caja de Pandora. Exante publicó parte de ese testimonio, cuando los persecutores le preguntan por eventuales vínculos con el renunciado director de la policía. No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI. ¿En qué contexto intercambiaron teléfonos? Debe haber sido en este contacto con diversas policías. ¿Tuvo conversaciones por WhatsApp con él? ¿Recuerda el tenor de las conversaciones? Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él. Solo estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal, el tren de Vitacura. Pero el foco nuevamente en el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, contrató a Hermosilla en octubre del año pasado, en el marco de la investigación del caso Convenios. Eventualmente, el celular del abogado podría guardar aún las conversaciones con el asesor de Boric. En el gobierno ponen paños fríos. A ver, yo creo que toda persona que concurra a contratar un abogado para su defensa lo hace en la buena fe de que recurra a un buen profesional y un profesional en el que puede confiar. Por lo tanto, no es posible que empecemos a sospechar de todas las personas que recurrieron a ese profesional, justamente porque era un profesional que tenía prestigio y que, por lo tanto, muchas personas recurrían a él en materia de defensa. El abogado Hermosilla, la impresión que el gobierno tiene es que tenía vínculos con mucha gente, en el fondo. El gobierno está muy tranquilo en relación a las acciones que está ejecutando y, sobre todo, en el apoyo a las instituciones para su funcionamiento. Pero, ¿qué más encontrará en el teléfono del abogado Luis Hermosilla? ¿Cuánto queda por destapar de las aristas del caso Audios? Como dijo el ministro de Justicia, efectivamente aquí se puede abrir una caja de Pandora porque son miles los WhatsApp que hay en miles de páginas que ha arrojado la investigación del teléfono del señor Hermosilla. Y quizás que otros casos se abran a través de las más de 700.000 páginas que tiene hoy día el Ministerio Público. Solo las investigaciones darán cuenta de las verdades detrás de los mil contactos de Hermosilla, el abogado más controversial del último tiempo.